Las tenientes de Alcalde de Eficiencia Energética, Berenjiménez y de la Bahía, Mónica Córdoba, han realizado una visita a la zona de campamento que cuenta con nueva iluminación, sustituyendo las lámparas de vapor de sodio por otras de tecnología LED. En lo que se refiere al trabajo que hemos realizado aquí en campamento ha sido en la calle Las Palmeras, que anteriormente también viene a sumar el trabajo que realizamos en calle Aurora y en los alrededores, que lo que hemos hecho es la reposición de cambiar las luces de sodio por luces LED. En este caso seguimos en función y en vía de lo que venimos trabajando en la delegación, que es para reducir dos tercios la factura del ayuntamiento en temas de energía, en no contaminar el medioambiente y en darle mucha más luminosidad a lo que son las zonas del municipio. En la barriada de campamento, además de las realizadas previamente en las calles Aurora y alrededores, se han sustituido 20 luminarias reparando las farolas, que ha supuesto una inversión de 8.000 euros. En lo que se refiere al campo de fútbol de Guadiaró, se ha reparado el alumbrado del campo de fútbol de la Unión, en colaboración con el área de instalaciones deportivas de la Delegación de Deportes de San Roque. La inversión ha sido de un total de 500 euros aportando deportes los materiales y recursos energéticos, el personal y los medios técnicos. Con estas actuaciones se reduce en dos tercios el importe de la factura de la electricidad y se reduce la contaminación al evitarse la generación de CO2, a la vez que se aumenta la luminosidad de la zona. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.